Bien, estamos de regreso. Poder comprender las intrincadas facetas que giran alrededor del fenómeno ovni resulta una tarea ardua y complicada. Sin embargo, en el caso de las abducciones, los expertos sostienen que tal vez la genética nos pueda dar una explicación de estas relaciones, a veces forzosas, otras veces voluntarías. Veamos de lo que se trata. En Ecuador, en la localidad de la Sultana de los Andes, cerca de Río Bamba, Diego, un sencillo comerciante, vivió una abducción dramática. Salimos por la noche de Guaranda, por la carretera asfaltada hacia Ambato. Entonces, yo calculo yo que sería una o dos de la mañana, más o menos. Yo venía al lado de un amigo, él venía manejando, y casi no hablábamos nada. Y en un momento menos, inesperado, yo vi cómo cambiaba la fisionomía de él. Él es chigueño, pelo negro, y de pronto sentía como que estaba en un vehículo un poquito más grande. Y yo le miraba a la cara, y el señor este era rubio, completamente rubio, pálido, y un poquito aguileña en la nariz. Y él en absoluto me veía, no regresaba a verme. Entonces, yo le preguntaba, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quieren? De lo que puedo recordar, más o menos, es que él no hablaba. Pero yo sabía lo que él me estaba diciendo, puede ser el telepático. Entonces, una cosa que me llamó bastante la atención fue que en el ambiente que estaba, se sentía una... completamente tranquilo, una tranquilidad increíble. Se sentía como amor, ternura, que llenaba todo el ambiente. Me hacía sentir súper bien. Y ya... Otra cosa que me admiro es que no sentía que íbamos sobre carretera, porque íbamos completamente recto y muy suave. Entonces, es más o menos de lo que puedo recordar. Su esposa quedó sorprendida con la reacción de Diego. Esa noche lo que a mí me preocupó de mi esposo es la alteración que él tenía, o sea, la desesperación por contarme, por decirme, despiértese, vea, vea. O sea, él tenía una desesperación. Entonces, eso me llamó bastantísimo la atención, porque él no actúa como es, o sea, normalmente. No, 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 no. Él se desesperaba y... En realidad... Es una persona tranquila. Es demasiado tranquila y esa noche no era el mismo, no era el mismo. Él me hizo levantar, me sacó a la ventana, que mire, que observe lo que le había pasado, que le habían traído, que él lo único que quería después de la experiencia es venirme y contarme a mí. Las heridas eran recientes, por lo que Diego fue llevado de inmediato a uno de los médicos más prestigiosos de Río Bamba para que lo examinara. Las dos heridas, la una que tiene en la palma de la mano derecha, la que habíamos descrito, generalmente con un objeto punzante, definitivamente, por las características. Es una lesión redondeada de más o menos dos milímetros de diámetro con bordes ligeramente irregulares. Igual, la lesión, la escoriación, que es el término apropiado, en el pliegue del codo izquierdo, igual puede ser con un artefacto de las mismas características. Posteriormente, en la ciudad de Quito, el comerciante fue sometido a una regresión hipnótica y a una prueba con el detector de mentiras. La puerta es medio ovalada. ¿Cómo se abre esa puerta? No es puerta en sí, es como una entrada. Se tiene un pinchazo. ¿Dónde? En el antebrazo. Ajá. ¿Con qué lo pincha? Me duele, pero no veo. Ya, ya. ¿Me duele mucho? No. La prueba con el detector de mentiras fue dirigida por un especialista con 20 años de experiencia. ¿Pasó la prueba o no pasó? Perfecto. Perfecto. Ninguna, sí. Ninguna alteración. Toda la experiencia es real. Fue llevado a la nave, le introdujeron, le pincharon en su cuerpo y todo. Fue real todo. Fue real a base a las preguntas que yo le hice. Comparamos el examen de una persona que dice la verdad y una que miente. Este es el resultado de Diego. Este, el de una persona que falta a la verdad. También en Ecuador, específicamente en Silica, un campesino llamado José Infante fue raptado frente a su esposa. La familia interpuso una demanda por secuestro ante el juzgado local. Santiago José Infante Eras ha sido secuestrado o plagiado por tres hombres encapuchados. ¿Quiénes han dicho que eran extraterrestres? Mi labor como juez es investigar la comisión del delito y descubierto los responsables sancionarlos. En el caso de que se pruebe fehacentemente de que son extraterrestres, tendría que reconocerlo porque un juez tiene que reconocer la verdad, tiene que reconocer los hechos. Los lugareños están seguros del plagio intergaláctico. Pienso que el señor es un hombre serio, sensato, y además es un señor que tiene su familia, todos los moradores del sector lo conocen, y pienso que todo lo que ha ocurrido es verdad. Hacen creer en esta cuestión porque incluso hemos visto aparatos por esta zona. Yo personalmente he visto aparatos así redondos, redondos a regular altura de día claro, y tienen el color de un papel de cigarrillo. El rapto fue descrito con detalles en la declaración oficial de los testigos. Más o menos a la una y media de la mañana, ella se despertó y vio que tres hombres encapuchados, que hacían sonar un aparato como control remoto, uno de ellos y que sonaba como alarma, el otro tenía un aparato redondo como foco, que prendía luces verdes, el otro lo tenía a su esposo cogido de los brazos, y que uno de ellos le dijo, señora, no se preocupe, lo llevamos a su esposo, después de un año lo traímos salvo, y bueno, somos extraterrestres. Este lugar del Ecuador es un punto habitual de encuentros. Nosotros en Celica, desde hace algunos años atrás, por algunas personas particulares, en este sector, Celica, Pozo, Pindal, Sabanilla, hay muchas versiones de gente que ve los platillos voladores que decimos, objetos extraños. Entonces no es la primera vez que esto ocurre. Los extraterrestres decidieron regresar a José porque su madre comenzó a sufrir del corazón y le advirtieron que moriría de angustia. Después de esta experiencia, el campesino quedó muy confundido y nervioso. Por dentro era, era, le doy en primer lugar la fórmula del aparato, era cuadrado, arriba así era como ser, más como pirámide, pero así, las cuatro partes así. Por dentro tenía luces, un lado y otro así, reflejaba como ser fluorescente, pero en cambio era color, era amarillito, como ser este, casi como ser oro, como ser metal o así. Solo en el Ecuador se conocen más de 30 casos de abducciones, pero ¿cuántos secuestros se producirán alrededor del mundo sin que lo sepamos? Sorprendente, ¿verdad? Por increíble que parezca, esto está sucediendo y ha sucedido a lo largo de toda la historia de nuestra humanidad. Y Chile no ha estado exento de estas experiencias. Hoy hemos invitado a nuestro sede y agradecemos la presencia de la señorita Verónica Zavala, quien también vivió una experiencia de abducción. Gracias por venir, señorita Zavala. Antes de tener esta experiencia, ¿cuál era su concepto que usted tenía del fenómeno OVNI? ¿Creía, no creía? Es que yo era muy niña. Cuando me pasó la primera experiencia yo tenía ocho años, así que yo no sé si creía o no creía. Sé que después sí, me gustó creer. ¿Cómo se desarrolla la experiencia? La mía, o sea, esto ya fue cuando estaba grande yo. Ya. Yo estaba en mi dormitorio y vi pasar, o sea, ya la tarde, me fui a acostar y pasó por fuera de la ventana una luz blanca, o sea, como una pelota de tenis, pero blanca. Y me bajó el sueño, o sea, me fui, me acosté. Ya. Y de repente, me veo yo saliendo por la ventana. No sé cómo explicarlo, pero me veo salir. Y me da mucho miedo, o sea, a mí me da miedo verme salir por la ventana y de ahí aparezco en una pieza redonda en la cual yo me dejan arriba de una camilla. Ya. Al interior de esa pieza redonda ¿pudo observar algún detalle? Eh, no. No, porque estaba como oscura y lo único que estaba iluminado era la cama. Ya. Pero una cama muy especial, no es cama como la de acá. La cosa es que yo corro y me me arrincono y me tapo bien así porque aparece un ser como que yo lo catálogo como piraña. O sea, porque tenía los dientes de piraña, tenía unos dientes horribles, nariz chiquitita, todo. Y me dio susto, entonces arranco. Y una vez que estoy arrancando, así en mi mente, yo digo, uy, Dios mío, me van a comer. O sea, mi primera expresión fue que me iban a comer porque tenían cara de carnívoro. Ya. Pero todo mental, mental, él me dice que estoy tranquila porque la carne no es su dieta de partida y eso contamina el cuerpo, o sea, no hay que comer carne. Y de ahí sé que me... ¿La comunicación era telepática o verbal? No, todo telepático. Yo no veía que movía la boca, nada, sino que todo mente a mente. La cosa es que de ahí él me toma de la mano, me sientan en una especie de como sillón de estos de dentista, muy parecido. y me ponen algo en los ojos, o sea, en este ojo, en el ojo derecho, me pone así como algo que me lo deja abierto y me empieza a ruigetear el ojo. Y yo decía, me duele, o sea, bueno, de partida me dolía, decía, me duele, pero bastó de que él solamente me tocara y se le pasó todo el dolor. Ya. Fuera de eso, de ahí después vi que algo sacó de mi ojo y yo preguntaba mentalmente qué estaban haciéndome. Claro. Entonces ellos decían que necesitaban hacérmelo, o sea, que no me dio explicación, o sea, que necesitaban hacerme lo que estaban haciendo. Ya. Y que no me asustara porque iba a tener el ojo rojo por siete días. O sea, siete soles, me dijo, no días, siete soles. Iba a tener los ojos rojos. Ya. Entonces, lo único que yo decía nomás, bueno, o sea, me dio suerte y empecé a decir quiero irme a mi cama. O sea, en mi mente yo sí, decía el Señor que quiero irme a mi pie, estar en mi cama. La cosa es que despierto entre comillas y me dio en mi cama pero al revés. Ya no estaba en la posición que yo estaba antes y me dolía mi ojo. Y llamo a mi hija y le digo, hija, no puedo abrir el ojo. Entonces, claro, y ella me trató de abrir el ojo y no tenía pegado. Y cuando lo abrí lo tenía rojo, hay que el ojo de un conejo. Claro. Y tuve siete días y sí. ¿Y sentía dolor? No, para nada, para nada, no he sufrido dolor, nada. Usted comentó esta experiencia ¿con quién? Con nadie, solamente con mi hija por mucho miedo. ¿Cuál es el temor? Es que a mí me han pasado muchas cosas, harta, no, tampoco muchas, pero varias y me he tratado de loca. Ya, pero estos seres le prohibieron a usted hablar de la experiencia o no? No. No. Usted dedujo que al hablarlo no iba a ser comprendida. Claro, algo, algo me decía dentro que no, que eso solamente era para mí. que era un beneficio para mí. ¿Cómo ha cambiado su vida esta experiencia? Uy, no sé, se ve la vida de otra forma. Ya no es como, las pequeñas cosas son importantes, o sea, ya no importa tanto las cosas materiales sino como las espirituales. Me importa mucho más ser mejor persona, entregarle a mis hijos una buena educación, o sea, tener otras experiencias. Entiendo. ¿Usted considera que existe la suficiente madurez o no en el campo profesional que podría tal vez aquilatar su experiencia? No. 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 Tiene temor al prejuicio de ciertos profesionales. Es que yo siempre he pensado cómo me van a ayudar si ni siquiera entienden lo que pasa. No le van a comprender. de mí. Bueno, sepa que existen muchísimas historias muy similares a la suya. Le agradezco por su honestidad, su valentía por haber saltado al vacío con esta experiencia y compartir con nosotros la misma. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un momentito una pausa comercial y retornamos enseguida. ¿no?